Hola, continuando con la serie QuickScience, hoy hablaremos sobre el control de calidad del alcohol en gel. La mayoría de los desinfectantes para manos a base de alcohol contienen isopropanol, etanol, n-propanol o una combinación de esos compuestos. La mayor eficacia antimicrobiana se puede lograr con soluciones de etanol entre 60 y 85% e isopropanol desde 60 hasta 80%. A pesar de que las formulaciones y protocolos de preparación son relativamente simples, es de vital importancia que existan medidas adecuadas para el aseguramiento y control de la calidad. Para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos desinfectantes para manos. Con ese fin, los espectrómetros FTIR equipados con un accesorio de reflectancia total atenuada, el ATR, ofrecen una solución fácil para cumplir con estos requisitos analíticos. La operación en un laboratorio de control y aseguramiento de calidad comienza con la verificación de que los materiales cumplan con las especificaciones. La figura nos muestra los espectros FTIR de tres alcoholes de uso común en productos desinfectantes para manos. El etanol, el 2-propanol y 1-propanol. Existen diferencias notables en las regiones de estiramiento CH entre 3.000 y 2.800 cm-1 y de huella digital entre 1.500 y 500 cm-1 debido a sus diferentes estructuras químicas. La técnica de espectroscopía infrarroja es una técnica ideal para la verificación de materias primas, materiales en proceso y también de productos terminados. En este caso, el espectro del etanol desnaturalizado de grado industrial se comparó con el espectro del etanol no desnaturalizado de grado reactivo. El etanol desnaturalizado de grado industrial contiene isopropanol evidenciado por el pico a 950 cm-1. Cuando vemos en los resultados una falla, entonces esto sugiere que el nivel de impurezas está por encima del umbral predefinido. Este control de calidad se realizó sin la necesidad de construir bibliotecas o realizar manipulaciones espectrales complejas. El glicerol es otro ingrediente en los productos desinfectantes para manos. Esta figura muestra los resultados de la inspección entre dos tipos de glicerol. En este caso, se estableció un valor de coincidencia crítico de 90% y podemos ver cómo un glicerol pasó la inspección y el otro falló la prueba. Además de inspeccionar las materias primas, el FTIR puede usarse para la determinación cuantitativa del porcentaje de alcohol en desinfectantes para manos. Podemos ver cómo se llevaron a cabo mediciones por FTIR de una serie de estándares con etanol en concentraciones entre el 25 y el 99%. El área del pico a 878 centímetros menos uno se usó para construir una curva de calibración usando la ley de VIR simple con excelente linearidad. En resumen, hacer mediciones por FTIR con ATR es sencillo y no se requiere la preparación de muestras. Ustedes pueden obtener más informaciones sobre esta aplicación en el siguiente enlace. Gracias por vernos y no se pierda el siguiente video de la serie Quick Size.